¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los ojos de hoy, todos estarán mirando a Thomas Müller. Ojalá que vean algo bueno, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo no va a ser posiblemente la clave del partido? Yo no creo que haya sido casualidad. Los dos tantos que marcan el último. Frena bien el ataque. Thomas Müller. La tiene Goretzka. Balón de Thomas Müller. Musial en acción. ¡Esto lo contamos! ¡Kiddy! Y el arquero se queda con esa pelota sin tanto esfuerzo. Algunos clubes llevan tanta historia que hasta museo propio tiene, Mario Alberto. Fíjate que en el caso del Bayern han ganado tantos otros juegos, ¿cómo no van a tener sus propios museos? Te digo, colgada 100 de una pelota que conmemora, lo siento un gol que metieron en la temporada 71-72. ¡Está loco! Esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Horrible. Despeje. La jugada continúa. ¡Tulba! Ha cortado bien esa. Kimmich. La tiene Goretzka. Se le ha escapado el valor al Bayern Múnich. Bob Gardner. ¡Tulba! Esta mano le están diciendo que no a la pelota. ¡Tulba! 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 ¡Es el gol que abre el marcador, señores! ¡Ya hay uno en el tablero! Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Ahí está Müller. Jo Cancillo. Jo Cancillo. ¡Avanza ahora el Bayern con el balón! ¡Esta parece buena de Goretzka! Ah, bueno, pero el pase filtrado no llegó a ningún lado. ¡Bom Gardner! ¡Bom Gardner! ¡Angelinho! ¡Bom Gardner! ¡Bom Gardner! Por ahora ahí se termina todo. ¡Habrá lateral para el Bayern! ¡Gimic! Goritzka con el balón Alfonso Davies están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad, eso sí paso a paso, pase a pase ahí se esfuerza por mantener la pelota posesión recuperada Alfonso Davies Matthijs Delecht Chupo Motín Bien, como super y se va al ataque Tom para Davies Pase buscando a Davies Musial en acción Le llega la pelota un compañero pero está complicado Ocasión de un empate Recibe la bolcha, la puede definir Se frenó todo en la jugada De acá se pueden descolgar en transición La verdad que la posesión de la pelota es totalmente loca Yo no sé por qué no comparto un poquito la pelota Con el contrario Así por lo menos aquello se desgasta Y si a gol, ojalá que si a gol ¡Se viene a ganar eso! ¡Qué increíble lo que ha hecho! Ah, si ustedes lo quieren ver Yo también, vamos a ver la repetición de este centro perfecto Ahora la acarició Porque le pegó con tanta suavidad Que lo sorprendió A todos prácticamente Vaya técnica que demostra el que fue Y la pizarra por ahora 1-1 Levantando el cartelito Un minuto le dan al partido Tiene una gran ocasión por acá por la banda ¡Qué cerca del estado del gol estuvo Sumer! ¡Imponente! Entre tiempo en este partido Se ha terminado el primer acto Arrancar de el segundo tiempo Cambio de cancha Llegó preciso al robo del balón Sigue manejando la pelota Pegadita al pie ¡Bomper Davis! Usiala tiene la pelota Thomas Müller La pelota que no supiera el jugador Ahí tratando de cuidar el balón ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡Ahí está! Y lo mismo podríamos decir ¡Qué momento de este jugador inspirado! Esto señores no es casualidad Este equipo lo entrenó durante la semana Y hoy vemos ese fruto ¡Qué lindo gol! El partido por ahora Dos a uno Van al ataque con potencial a Tintos Guarda que voy a gritar ¡Gol! Esa reacción La capacidad de mantenerse en el partido No se les alejaron Vuelven a empatarla Fernando Decirle a los defensores Que se despierten Y que marquen mejor Porque lo que ha hecho este jugador ¿Qué carrera ha pegado? Lo ha dejado a todo atrás Y ha marcado el gol Ha sido un verdadero partidazo Y un gol digno del juego que hemos visto Controla la pelota Se va metiendo en campo contrario Chupo Motín Ella está aguantando el balón Mucial en acción Solo tiene a uno para vencerla Tiene ¡Atajado! La pelota se escapa Kramaric Muy buena recuperación de pelota Buena entrada Jimmy André Kramaric Este es Pongarner Hay muchas chances De que esto termine bien Logra tapar bien el balón Kramaric Esa forma de atacar Que está moviendo Por los dos equipos Fernando Me hace presumir Que este partido No va a terminar en empate Y parece que viene otra oportunidad Bucial en acción Esa pelota de Müller Que le va a llegar al compañero Ahí va buscándola ¡Viene ahí el arquero! La verdad Lo hizo De 10 Y ahí sigue Entusiasmado Sigue delante El disparo bloqueado Entra un suplente En el Bayern Bueno Bueno Es verdad Que no han ido bien las cosas Pero este es el momento Y el público Lo sabe Saca el cordero Y no más ¡Acá con el tren Kimmich! Kimmich El partido que sigue empatado Están tratando de desequilibrar Desde el juego Lo tiene un peticano ¡Sony! Quedándose con el balón Bauman Mane La tiene Goretzka Busca uno Y quiere apoyarse Pueden ir a volar En el contraataque acá Han agarrado mal parada La defensa Solo le va a quedar El arquero Para tapar esto Bayern ha decidido Hacer una modificación Ahí transporta la pelota Y en terreno rival ¡Increíble lo que ha tapado Sommer! ¡Mal córner al área! Se termina el peligro con esto Kramaritz Con esto se pone que adelante Magistralo de Sommer ¡Qué gran corner que tienen para ganar el partido! ¡Levanta la pelota! ¡Delaney la tiene! Intercepta muy bien esa pelota. ¡Atento a que puede venir una transición rápida! ¡Ahí le queda y puede ser! ¡Puede meterla! ¡Ahí está! ¡Se define! ¡Desviando la pelota! ¡Bahubar! ¡Impresionante! ¡Decide hacer el pase corto! ¡Vamos! 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 ¡Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman! ¡Bahubar! 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 ¡Bahubar!